Vas a necesitar sexo Y a ti que te importa PORTA 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 Vamos Takagi Admitelo ya Porque Si Tu si sabes que eres demasiado Exitante Hasta podrías graduarte en esto I'm sexy and I know it Es tu Que estas haciendo La verdad Takagi Juro que voy a matarte Inútil ¿Quién es ese? ¿Algún Batman? ¿Pero que estas haciendo? Deja de hacer tanto escandalo Yo me haré fracas ¡Cámbese la escotejima! You feel this? Everyday I'm shufflin 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 ¡Aaah! ¿Cómo, Muko? Primero abandonas la clase, y ahora abandonas la clase... Tenemos que huir. ¡Au! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está pasando, Takashi? Acabo de ver por... ¡No! ¿Estás seguro? ¿Por qué habría de bromear con algo así? ¿Tú qué rayos te traes? ¡Siempre dices estupideces! ¡Poned in the face! ¡Bitch slap! Tengo un celular... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estimado cliente, en los próximos minutos su móvil en tel PCS comenzará a vibrar. ¡Aprovecha y métetelo en la raja! ¡Que lo disfrutes! ¡Hasta luego! Atención a todo el plantel... ¡Alpito! ¡Sorpresa! ¿Y ahora qué? ¡Hola, soy Pinkie Pie! ¡Hice esta fiesta para ti! ¡Deténgase! ¡No! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡No requiere medidas de... ¡Por favor, alguien ayúdenme! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! El miedo me invadí al ver que el sol se iba a ocultar ¡No! ¡No! Lo oscuro y las olas me ponían a temblar ¡Esta! Mi alma era un refugio de lo que imaginé La abuela me dijo, pero a ver tus miedos se enfrenta ¡Corra! Esto podría ser bueno para los ratings, pero malo para los anti- ¡Pon, discos! ¡Imparad! ¡Ayúdalo! ¿Qué? ¿No eres un hombre? ¡Vamos! ¡No te quedes ahí parado! ¡I am a man! ¡Es un muerto! ¡Es un zombie! ¡Pero qué cojones! ¡Maricón!